8 ATERRADORES MONSTRUOS QUE SALIERON DE LAS PROFUNDIDADES DEL MAR ¡Qué enormes, misteriosas y aterradoras criaturas se ocultan en lo profundo del océano! Tal vez no es necesario imaginarlo, porque estas criaturas aparecen de vez en cuando, desde restos difíciles de identificar hasta cangrejos gigantes y criaturas de aspecto inusual. Estos son 8 aterradores monstruos marinos salidos de las profundidades del mar. Número 8. LOS RESTOS DE ATACA En 1950 se produjo un caso bastante extraño en Egipto, donde en enero de ese año una tormenta pasó por el Golfo de Suez y dejó unos enormes restos del tamaño de una ballena. Los restos en descomposición se parecían a los de una ballena en algunos aspectos, como su forma general y el orificio de soplado de la cabeza. Pero eran anómalos, porque tenían dos enormes colmillos que salían de la boca, a diferencia de cualquier mamífero marino conocido. Tampoco tenían ojos perceptibles, pero lo que sí tenía era una serie de apéndices parecidos a una barba que rodeaban su boca. En aquel momento los expertos no pudieron clasificarlo, y sin las técnicas forenses modernas, lo único que tenemos es una única foto granulada en blanco y negro. Los restos desaparecieron y luego se hizo público que los lugareños habían visto una criatura que se ajustaba a esta descripción nadando cerca de la costa 10 días antes. Lo que se conoce como los restos de Ataca se ha debatido y discutido desde entonces, y muchos lo consideran una prueba de un animal marino aún no descubierto, mientras que los escépticos dicen que se trata simplemente de una ballena descompuesta de aspecto extraño, con los huesos de la mandíbula desprendidos y extendidos por el deterioro hasta parecer colmillos. Sin embargo, esta no fue la conclusión a la que llegaron los científicos de la época, y el caso sigue sin resolverse. Número 7. Kraken. El folclor nórdico habla de una enorme criatura que rondaba las heladas aguas del Mar del Norte, donde atacaba a los barcos que pasaban con sus tentáculos gigantescos. En 2016, el ufólogo Scott C. Waring afirmó haber encontrado a través de Google Earth a este mítico kraken nadando frente a la costa de la Isla Decepción, cerca de la Antártida. Utilizando la regla de Google, la criatura mediría 30 metros de la cabeza hasta el final, pero según Scott, en la imagen no se aprecia toda la criatura en su totalidad, por lo que el final es tan solo la zona media de un calamar gigante, lo que significa que podría tener más de 60 metros de largo con tentáculos. En su sitio web, el ufólogo dijo que podría tratarse de un kraken e incluso de un plesiosaurio. Otras personas también han aportado sus propias teorías, como que se trata de un objeto fabricado artificialmente, un ovni submarino que sale del océano. Kraken, plesiosaurio, ovni submarino o tal vez incluso una enorme ballena, sea lo que sea, sin duda parece enorme y causó un gran revuelo cuando fue descubierto. Número 6. Experimento. Erika Constantín paseaba a su perro por una playa de Carolina del Sur cuando tropezó con los restos de una criatura que desafiaba su conocimiento de todos los animales conocidos. La bestia no tenía ojos, pero sí tenía unos inquietantes dientes. Erika grabó de inmediato un video del extraño esqueleto. Sinceramente no sabía lo que era, tenía el tamaño de un perro pequeño, pero la estructura del conjunto sugiere que definitivamente no era un perro, explicaba Erika. Es difícil decir con certeza qué es esta criatura, puesto que los restos tenían un avanzado estado de descomposición y había una pérdida parcial de los huesos. Al ver el video, muchas personas propusieron diversas hipótesis, monstruo marino, gato montés, foca, zarigüeya e incluso chupacabras. Sin embargo, hay una teoría mucho más interesante. Cerca de esa playa se encuentra una isla llamada Morgan Island, conocida como la Isla de los Monos, en donde solo habitan monos con los que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas hizo experimentos. Desde la década de 1970, el gobierno federal prohibió la entrada a los visitantes, así que nadie sabe en qué pudieron haberse convertido esos pobres monos con los que experimentaron. Tal vez los restos de la playa pertenecían a una de las criaturas mutantes que habitan la enigmática isla. Número 5. Cangrejo gigantesco. Hace un tiempo se viralizó en internet la imagen aérea de un cangrejo gigante acechando en un centro turístico británico. La imagen fue enviada por un seguidor a Quinton Winter, especializado en recopilar avistamientos extraños y espeluznantes. Winter al principio pensó que la imagen mostraba una inusual formación de arena con forma de cangrejo, pero luego se convenció de que se trataba de un verdadero monstruo de las profundidades. Según el hombre que envió la fotografía, se encontraba pescando cangrejos con su hijo en el puerto cuando vio la figura enorme acechando cerca de la orilla. Primero vio un leve movimiento y pensó que era un trozo de madera de aspecto curioso a la deriva, pero luego pudo distinguir unos ojos que giraban salvajemente y unas peligrosas pinzas. La especie de cangrejo más grande que se conoce es el cangrejo araña japonés, que puede medir más de 4 metros. Pero el cangrejo de la fotografía parece medir mucho más que eso. Todavía existe la duda sobre si la imagen es real o está editada. ¿Y tú qué crees? Número 4. Restos enigmáticos. El 21 de mayo de 2011 apareció una extraña criatura bajo el puente de Brooklyn, en Nueva York. La noticia se viralizó y los medios calificaron a la criatura como monstruo marino, apodándola el monstruo del río este. La bestia medía 2 metros de largo y tenía las escamas de un pez, el cuerpo de una serpiente, la cabeza de un pitbull y el tamaño de un gran caimán. Las teorías iban desde un caballo hasta un caimán, pasando por el monstruo del lago Ness o incluso un pariente del monstruo de Montauk. Sin embargo, los biólogos marinos trataron de acabar con los rumores, diciendo que no era más que un pez común del Atlántico. Kim Durham, una bióloga marina, dijo que se trataba de un esturión del Atlántico. Tiene placas óseas por todo el cuerpo, no se puede confundir un esturión, explicó la bióloga. Pero el monstruo del río este nunca fue retirado, sino que permaneció bajo el puente pudriéndose. Y varios días después, la bestia se parecía más a un monstruo que nunca. En este punto, una bióloga marina llamada Yulika Wosikal estuvo de acuerdo en que la criatura era mucho más difícil de explicar. El cuerpo en sí parece un esturión, el cráneo parece un poco raro. Realmente ya no parece un esturión, dijo la bióloga. Número 3. Tortuga gigante. Algunas criaturas se ganan el título de monstruo por su tamaño. Por ejemplo, en este video puede verse a una supuesta tortuga laud caminando en una playa con dirección al océano. Este increíble video fue grabado en una playa llamada Les Perls, en Guadalupe, una región francesa en el sur del mar Caribe. Para algunos, el animal es imposiblemente grande y creen que la grabación fue manipulada digitalmente. Otros creen que el video es real, pero que la perspectiva hace ver al animal más grande de lo que es. La mayor tortuga laud registrada hasta el momento medía casi 3 metros y pesaba más de 900 kilos. Tal vez sí sea posible que exista una más enorme como la del video. Número 2. Monstruo de Moriwai. Los restos extraños de criaturas sin vida que el mar suele arrojar a las playas son considerados muchas veces como monstruos fantásticos debido a su extraño aspecto. A veces no pueden identificarse y eso lleva a la creación de muchas teorías para intentar explicar estas monstruosidades. Por ejemplo, tenemos a la extraña criatura que apareció en una playa de Nueva Zelanda en 2016. Los residentes locales publicaron imágenes de la supuesta criatura marina, que desde entonces fue apodada como el monstruo de Moriwai. Los lugareños decían que jamás habían visto algo parecido, una masa apestosa y cubierta de percebes. La criatura emanaba un olor pútrido y al mirarla de cerca parecía cubierta de gusanos en movimiento. Las posibles explicaciones iban desde los restos de una ballena podrida, un monstruo marino con rastas, una canoa de madera e incluso una cápsula del tiempo alienígena. Sin embargo, muchas fuentes han especulado que la explicación más lógica es que el monstruo de Moriwai no es más que un pedazo de madera a la deriva, desprendido del fondo del mar. ¿Cuál es tu teoría sobre esta enorme y misteriosa cosa? Número 1. Extraño esqueleto. Deborah Hatswell, una reconocida criptozoologa británica, publicó en su blog y en su página de Facebook, que estaba desconcertada por un video que le envió un operador de equipos manejados a distancia para la industria del gas y el petróleo. Hoy tengo un video que muestra un animal, criatura marina, que no es fácilmente identificable. Las proporciones no son las de una ballena, un calamar gigante o un pez remo gigantesco. No puedo identificar qué es esta criatura, ni siquiera en qué género empezar a buscar, explicaba Deborah. El video se grabó en 2017, pero no fue sino hasta el 2021 que Deborah pudo entrevistar al hombre que pidió no ser identificado por motivos laborales. La larga columna vertebral en el video no se parece a la de una ballena ni ninguna otra cosa que Deborah haya visto. La mujer explica que el esqueleto de una ballena tiene tres estructuras parecidas a hojas en los huesos de la columna vertebral. Cada una separada a 120 grados y esta criatura parece tener solo dos. Por su parte, el hombre que envió el video comentó que los huesos podrían ser muy antiguos y que medían unos 30 metros de largo. Muy grandes, parecían más bien de una serpiente de algún tipo. ¿Una serpiente marina de 30 metros de largo? Cuéntanos en la sección de comentarios cuál de todos estos monstruos marinos te pareció más aterrador. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!